hola y bienvenidos una vez más aquí quien les comenta maxmarc28 y hoy les traigo así como han leído del título un el nuevo plugin pack a ver que no puedo vocalizar de la emoción les traigo el nuevo plugin pack de edwards pro así como lo escucharon la versión definitiva de edwards y qué carajo tiene esta versión maxmarc28 porque es pro bueno esta versión posee máquinas mejorables con niveles diferentes tipos de niveles para las máquinas y se las pueden mejorar tenemos un selector de kits un montón de kits completamente configurables selector de equipos en un pre lobby en una sala de espera también tenemos estadísticas que son a ver como las estadísticas que tenemos allá con cabecitas y carteles incluido en lo que sería el plugin pack que más tenemos tenemos acceso con cartelería para atrás los carteles van sobre cristales y esos cristales van cambiando de color según el estado de la partida también de un fuego artificiales para los ganadores así como lo escucharon y por último y cabe destacar esto está cien por ciento al español ahora vamos a entrar con la cuenta de maxmarc ella está aquí como verán va a empezar en 10 segundos rápidamente voy a seleccionar un kit el de obsidiana bueno no tengo los puntos necesarios ahora no ha teletransportado lo que le decía yo el recinto como soy del equipo rojo me ha teletransportado el recinto de la isla roja en 10 segundos va a empezar ha comenzado vamos a corroborar que ya también como verán ella está en el amarillo aquí en el tab se puede ver claramente vamos a ver lo más grande lugar de ese amarillo y yo soy rojito de acuerdo hoy que le agarró la puta locura bien acá tenemos los generadores y tenemos los iron lingots y si nosotros le hacemos clic derecho al generador como verán lo podemos subir de nivel que necesitamos 20 lingotes de hierro como verán la máquina de oro está cerrada 0 porque está rota hay que subirla a nivel 1 recién podemos mejorar la máquina ya vamos 17 ya tenemos 20 ahora vamos a ver cómo se mejora tenemos 20 entonces la puedo subir a nivel 2 como verán se ha actualizado y ahora en vez de tirarnos de algún material como no estaba tirando de aquí nos va a tirar mucho más rápido como podrán ver de acuerdo lo mismo pasa con el oro vamos a poner supongamos que tenemos ya el oro ponemos gm1 vamos a sacar oro solo para testear vamos a sacar diamante también para subir de nivel y hierro esto es sólo como testeo nosotros hacemos clic aquí y vamos a subir nivel 1 nivel 2 nivel 3 de acuerdo como verán se le puede seguir subiendo hasta nivel 4 y aquí en el de hierro exactamente lo mismo y aquí nos dice las características nos genera cada un segundo observen la velocidad que nos genera el nivel 4 cada 0.5 bien observan la diferencia entre un nivel 1 y un nivel 4 es un dispensador de hierro y aquí lo mismo pasaría con el de diamante lo activamos ya tengo la mejora nivel 1 nivel 2 y así sucesivamente vamos a ver ahora el aldeano las cosas que trae como verán tenemos bloques armas armadura comida herramientas los picos que son muy importantes para hacer pedazos del huevo enemigo arco y otras cosas vamos a ver los bloques con la flechita vamos corriendo y podemos comprar los diferentes tipos de bloques la obsidiana sale 10 de oro como hacemos ponemos 10 y nos genera un bloquecito de obsidiana y con nuestra obsidiana podemos ir protegiendo nuestro huevito para que no nos los destruyan los otros teams de acuerdo así algo así no más hemos tirado todo aquí un desastre podemos comprar bloques con hierro para hacer los puentes y pasar a la otra isla apretando el shift implica aquí se consume todo lo que sería los materiales que pusimos aquí como verán me ha generado un montón de bloquecitos para poder hacer los puentes y llegar a las islas de del medianas e intermedias perdón y del centro que más tenemos más fuerza 28 bueno pasemos a las armas tenemos una espada de madera que nos pide 5 de hierro espada de piedra 32 pasamos a la de hierro que nos pide 10 de oro y la de diamante que nos pide 12 de diamante de acuerdo como verán es bastante básico y simple armadura lo mismo tenemos los diferentes estilos y los que nos pide luego tenemos comida diferentes tipos de alimentos y la manzana de oro con 32 de diamante pasamos ahora a los diferentes tipos de picos para destruir lo que sería el huevo del equipo contrario que ya saben que no se puede destruir si no tenemos un pico vamos a alzar casi llegamos a los 20 y eso que está súper debilidad de esta máquina y ver 3 ya tenemos 20 de diamante y ahora si queremos comprar un pico súper encantado simplemente ponemos los diamantes aquí pum ya tenemos nuestro súper pico con eficiencia 3 vamos a ver de arcos tenemos lugar con los diferentes niveles de encantamiento y la flecha y por último en others tenemos cofres tnt y eso es todo lo que tenemos por ahora de acuerdo eso es respecto al aldeano ahora nos vamos a ir a la isla para ver qué pasa si yo mato a lu donde anda aquí está ella pobrecita muy contenta como verán se ha asignado automáticamente lo que sería el prefijo y si nosotros lo matamos que va a pasar como todos los edwards va a aparecer en el punto de respawn una vez que la mate el void ahí está muriendo muriendo pum y aparece ahora si lo rompemos a su huevito adiós nos han otorgado 30 puntos ya que es un sistema de economía soporta también y es automático y también comentarle ídolos que tenemos un multiplayer que es el multiplayer es relacionado a los puntos en el caso de los rangos ya está configurado en el plugin pack a los usuarios bip le va a dar por 2 en vez de darme 30 en este caso por romper el huevo me hubiese dado 60 si hubiese sido bip y si hubiese sido bip más lo multiplicaría por 5 es decir que me daría 150 de acuerdo y el usuario normales simplemente le otorgaría 30 hemos roto su huevo así que si ahora la matamos pobre en paz descanse hemos ganado la partida fuegos artificiales el interfaz no dice que el equipo rojo ha ganado y ahora si vamos al cartel nuevamente como verán ya cargado está listo para utilizarlo nuevamente no consume recursos está optimizado el plugin está testeado en networks grandes con muchísimos usuarios así que ya está todo listo también podemos consultar los stats las estadísticas que tenemos con una interfaz muy linda introduciendo el siguiente comando y w stats le damos a enter y como verán se nos va a desplegar una guía un menú bastante intuitivo donde dice las ganadas que tenemos donde nos dice las jugadas las cantidades de asesinatos las muertes los huevos destruidos los coins sólo ustedes tienen que comprar ya saben si le ha gustado este plugin pack y quieren más plugin packs como agario a ver que estoy que me agarro la chiripiorca como agario o si no plugins que me vienen pidiendo hace mucho tiempo como los kits pvp al estilo kohi o los UHC todos que hay premium yo les puedo configurar todo así como está aquí y ustedes simplemente tienen que conseguirlo al plugin comprándolo que es una muy buena inversión como verán hemos cambiado algo de este lobby que lo habíamos traído para la versión mejorada de edwards y aquí ídolos presten atención todo tiene su precio por supuesto a continuación van a estar viendo lo que sería la página el plugin que van a necesitar es un plugin premium un plugin de pago y como ustedes saben en las network hay que invertir y este es una excelente inversión el plugin sale 16 dólares actualmente y yo le voy a traer tres arenas totalmente configuradas al 100% todo completamente configurado lo único que ustedes van a tener que hacer es agregarlo al plugin dentro de la carpeta plugins y ya estaría funcionando este plugin pack este plugin pack es especial es pro es premium por ese motivo porque tiene tantas características y la verdad que no merece la pena seguir intentando crear versiones gratuitas cuando hay un plugin listo y terminado con semejante calidad de acuerdo todo va a depender de ustedes ídolos si apoyan este nuevo plugin pack que estoy trayéndoles con este tipo de modalidad vamos a seguir trayendo un montón de plugin packs como agario como pvp del que ustedes elijan el estilo cogi o el estilo del server que quieran siempre y cuando sean de paga y probablemente si llegamos un buen número de like vamos a estar sorteando voy a hablar con el creador del plugin como ya saben está todo 100% configurado y ahora para aquel que quiera sacarle el máximo provecho del plugin pack y aprenda y quiera aprender mejor dicho a ver que estoy tonto y quiere aprender a configurar una arena por sí mismo todo lo que tienen que hacer es seguir el paso a paso que vamos a ver a continuación y aquí adjunto también en la descripción junto con el plugin pack que ya saben está sin el plugin el plugin ese que les mostré al principio en la web una vez que lo compren al plugin y lo agreguen van a poder seguir tranquilamente todos estos pasos de acuerdo y además agregado a ese plugin pack van a tener el machetito como siempre con una guía detallada paso a paso en el caso de que se estén perdiendo en el vídeo de acuerdo ahora sí ustedes verán que yo me voy a quedar quieto así por ejemplo y van a escuchar un par de clics bueno eso es porque estoy viendo sólo voy a capturar el juego para que sea mucho mejor y sea y sea más estético para ustedes mientras sigo mi machetito de acuerdo lo primero que deben hacer no vamos a poner así es setear el main lobby vamos a ponernos así y van a copiar el primer comando del machetito ews espacio set main lobby le vamos a dar a enter y nos va a decir aquí el interfaz que el main lobby principal ha sido colocado perdón estoy acostumbrado a hablarlo en inglés está todo en español como se los dije al principio ahora a continuación vamos a crear lo que sería la primera arena o la arena que ustedes quieran configurar con el comando barra ews espacio create arena espacio vamos a intentar ir lo más rápido posible para que no se haga demasiado extenso el vídeo y aquí en el nombre van a tener que ponerle el nombre que ustedes quieran en mi caso lo voy a poner color 3 le vamos a dar a enter y automáticamente el plugin nos va a teletransportar a un mundo completamente vacío bien ídolos ahora sí a continuación presten mucha atención van a necesitar un mapa pero cómo va a tener que ser ese mapa ese mapa va a tener que ser una esquemática y no se olviden de quitar multiverse de su servidor ya lo voy a enseñar con este plugin como tienen que viajar entre mapas sin la necesidad de multiverse de acuerdo ya saben saquen multiverse core de su servidor en el caso de este plugin pack ya viene sin el multiverse por supuesto una vez que consigan la esquemática con todo el mapa lo que van a hacer es colocarse por supuesto en el bloque donde aparecimos en el medio y vamos a escribir el comando para todos los que ya saben stem que es esquemática load ustedes ya tendrán por supuesto su esquemática y aquí va el nombre con el que guardaron la esquemática dentro de la carpeta world edit dentro de la carpeta esquemática no voy a entrar en detalles ahí porque eso es muy simple de hacer y lo pueden ver en diversos tutoriales en youtube de acuerdo en mi caso se llama colores también la esquemática vamos a darle a enter bien idolo ya hemos copiado completamente la arena tenemos que tener este recinto de lo que sería de la parte en la parte superior que ese va a ser nuestro pre lobby antes de que empiece la partida mejor es así para que los usuarios vamos a poner ph root para que los usuarios desde aquí puedan ver todo y estén todos saltando así enloquecidos eufóricamente nosotros una vez que estemos adentro yo me voy a posicionar en el medio ustedes lo harán en la posición que quieran vamos a abrir nuevamente el machetito vamos a escribir el siguiente comando vamos a copiar de aquí y colocamos ws espacio set lobby con w espacio y el nombre del mapa que hemos creado al principio en mi caso era colores le voy a dar a enter aquí me va a decir que se ha colocado el lobby de la arena colores cosas por hacer el plugin nos va guiando detalladamente paso por paso que es lo que tenemos que hacer yo ya lo tengo en el machetito y para que no se haga demasiado extenso no voy a seguir el paso a paso ese sino que lo voy a hacer con el del machetito que ustedes lo tendrán aquí adjunto al plugin pack de acuerdo el comando que sigue es ws espacio a team espacio el nombre del mapa eso es solamente así y le vamos a dar a enter y se nos va a crear lo que sería el equipo número 1 ha sido añadido atención a esto los equipos van en orden numérico y cada número le corresponde un color aquí en el machetito en la parte del final del machetito tendrán ese orden según el color el número 1 es el rojo el número 2 es el azul el número 3 es el verde el número 4 es el amarillo el número 5 es el púrpura el número 6 es el rosa y así sucesivamente está todo detallado por supuesto en el machetito en este caso tenemos podremos observar una dos tres y cuatro cuatro islas por lo tanto son cuatro equipos nosotros tenemos que pegar este comando ws a team espacio el nombre del mapa cuatro veces ya vamos una con esta vamos dos tres y cuatro como verán aquí podemos corroborar que se ha añadido el equipo número 4 ahora a continuación abrimos nuevamente el machetito vamos a copiar el siguiente comando es con este comando es medio larguito e w s espacio set max players con ese al final per team perdón todo junto espacio el nombre del mapa y donde dice número tenemos que poner la cantidad de jugadores que va a haber por equipo de acuerdo en este caso quiero que haya tres jugadores por equipo así que le doy a enter y aquí el interfaz siempre nos va a ir corroborando ahora nos dice que se ha colocado el número de jugadores por equipo en la arena colores de acuerdo vamos a continuar copiamos el siguiente comando ahora sí w s espacio set countdown espacio el nombre del mapa espacio los segundos en este caso son 10 segundos este es el set countdown el tiempo que vamos a estar en el pre lobby que ya vamos a ver al final al final vamos a tener un videíto donde les voy a mostrar un gameplay para que ustedes lleven una primera impresión set countdown espacio el nombre del mapa de la arena espacio 10 en segundos este sería 10 segundos de tiempo de espera en el pre lobby es decir aquí en la parte de arriba está bien aquí estarían 10 segundos bien ahora a continuación pegamos el siguiente comando e w s espacio así en el orden que lo tenemos machetito set min players con ese al final espacio el nombre del mapa espacio números esta es la cantidad mínima de jugadores para que inicie la partida en su caso ustedes tendrán que poner el número que se adecua a su network a su server en mi caso voy a poner todos para que yo lo pueda testear y ustedes puedan verlo el vídeo que les comenté anteriormente de acuerdo vamos a darle enter vamos a agregar el siguiente comando copiamos nuevamente del machetito ahora w s espacio set full countdown espacio colores espacio ahora sí el número este es el tiempo total que va a tardar la partida antes de finalizar en el caso de que no hayan terminado todos los equipos no se hayan roto todos los huevos o no hayan muerto todos los jugadores es el tiempo límite vamos a lo que sigue el siguiente comando este si este comando es muy sencillo nos colocamos en el centro en la parte del pre lobby este en altura que tenemos y escribimos w s espacio set center espacio el nombre de la arena colores en mi caso es colores en el caso de ustedes será el nombre que le asignaron aquí nos va a decir que se ha colocado el centro en la arena colores eso es sólo el centro del mapa el centro de todo de acuerdo ahora vamos a copiar el último comando este que sería w s espacio set game countdown espacio colores y ahora sí los segundos esta vez vamos a poner 10 nuevamente de acuerdo sigan ustedes el paso a paso este y no va a tener ningún inconveniente bien ídolos una vez realizado lo que sería el seteo en la primera parte como verán ya se divide en el machetito en una segunda parte que dice por equipos ahora este paso que esta serie de comandos lo vamos a realizar isla por isla y se va a repetir en todas las islas de acuerdo nos vamos a dirigir a la primera isla que es la roja aquí nos marca la diferencia por los colores que le he puesto y lo primero que vamos a hacer es poner lo que sería el aldeano de acuerdo esto es decorativo no hace falta el aldeano no se mueve cabe aclararlo vamos a copiar el primer comando que tenemos en el segundo paso barra w s espacio set team villager espacio el nombre del mapa espacio y aquí el número en nuestro caso ya saben el 1 es el rojo atención a eso y le damos a enter de acuerdo aquí nos dirá que se ha colocado el aldeano para el equipo 1 que es el rojo ok bien a continuación abrimos nuevamente lo que sería el machetito ahora vamos a setear lo que sería el spawn nos colocamos en el lugar que nosotros queramos que sea el spawn yo con el comando de world edit up 20 aquí se va a armar lo que sería el recinto ese de cristal debe estar alejado para que el recinto de cristal no rompa nada y los usuarios caigan desde el aire hacia la parte baja del mapa con 20 es una altura ideal y aquí ponemos el comando barra w s espacio set team spawn espacio el nombre del mapa y espacio el número en nuestro caso el número 1 que corresponde al equipo rojo de acuerdo tienen que acostumbrarse a eso este cristal ya no nos sirve a continuación abrimos nuevamente el machetito ahora copiamos el comando siguiente en el mismo punto o donde ustedes quieran eso ya es a gusto de cada uno colocamos el siguiente comando barra w s espacio set team respawn espacio colores espacio el número de equipo en nuestro caso nuevamente el 1 muy bien está atento y por último nos queda un comando más de este paso que es el team egg de acuerdo es el team egg es el huevo del equipo el huevo en el buen sentido no el huevo huevo y apuntando con la manito parado sobre el bloque aquí aparecería el huevo sobre este bloque de lana roja nos ponemos así introducimos el siguiente comando e introducimos barra w s espacio set team egg todo junto espacio el nombre del mapa y el número del equipo en mi caso es el 1 ese corresponde al equipo rojo como verán el huevo para el equipo rojo ha sido colocado y ahora nos dice cosas por hacer como verán colocar el aldeano del equipo 2 o sea que el equipo 1 ya está terminado bien ídolos ahora si voy a hacer una pequeña transición voy a setear para los team que me están quedando que son 3 más que son los otros colores según la numeración que tengo voy a repetir exactamente los mismos pasos que hemos realizado aquí yo lo voy a hacer en una transición para que no se haga demasiado extenso el vídeo cuando esté en la última isla configurada vamos a volver nos vemos en el próximo video bien ídolos como verán ahí hemos vuelto, ahora si he colocado lo que sería el último comando de las islas como verán ya me dice aquí en el interfaz has colocado el huevo número 4, bueno en mi caso es el número 4, ustedes serán el número de teams que tengan en su arena pueden ser la cantidad de teams que quieran creo que hasta 15 soporta y dice guardar la arena con el comando EWS Toggle Edit Mode el nombre de la arena en mi caso colores, todavía no lo vamos a hacer nosotros, porque que nos está faltando las máquinas, correcto eso es lo que nos está faltando como lo hacemos ídolos, muy sencillo como configuramos las máquinas, se las deben poner en todas las zonas que ustedes quieran de las islas en la isla central, según el tipo de máquinas, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente, si estamos en la propia isla donde aparecen a mi criterio la de Gold y la de Diamond deben ir en cero para que los usuarios tengan que conseguir materiales ir a las otras islas, buscar el diamante del centro y volver y recién poder activarlas, de acuerdo? así lo vamos a hacer nosotros, aquí vamos a poner el primer cartel abrimos corchetes, esto está en el machetito también explicado, en el paso que sigue escribimos Egg con doble G que es huevo, de Egg Wars obviamente Gen, atenciones E y 3G cerramos corchete Egg Gen sería el material o el tipo, en este caso es Gold, puede ser Gold puede ser Iron, que es hierro y puede ser Diamant de acuerdo? en nuestro caso es Gold y aquí el nivel puede ser del cero al tres si no me equivoco en este caso es cero, de acuerdo? para que la máquina esté desactivada pero MaxFord 28 no se ve un carajo ustedes no se preocupen por eso acá donde dice generador añadido nos está confirmando que está bien ahora cuando pongamos el siguiente generador se va a visualizar como sería la interfaz gráfica de este cartel de acuerdo? lo vamos a crear en este caso es lo mismo Egg Gen cerramos corchete en este caso ponemos Iron porque es de Iron y le ponemos el número 1 para que empiece el nivel 1 y ahora corroboramos se ha actualizado como verán dice generador de oro y dice broken es decir que está roto cuando empiece la partida claramente está ya vamos a poder interactuar como quitamos en el caso de que pusimos mal un cartel simplemente pum le metemos una piña y listo tenemos que tener OP de acuerdo? vamos a crearlo Egg Gen este era solo como ejemplo yo si lo quiero dejar Iron espacio 1 de acuerdo? así de esa forma lo van a ir haciendo uno por uno vamos a hacer un ejemplo más Egg Gen de Iron y luego vamos a hacer el de Diamond o sea de diamante en este caso es Iron y lo podemos poner en nivel 1 también se lo puede poner en nivel 0 pero si estos generadores están en 0 ya los usuarios no van a poder conseguir materiales y no va a tener sentido la partida de acuerdo? a continuación ahora si vamos a ver lo que sería el como setear el de Diamond si el generador de diamante está dentro de la isla principal donde aparece el team ya saben deben ponerlo en 0 a mi criterio ustedes lo harán como quieran claro está vamos a poner ahí Diamond y abajo el nivel 0 ahora si en el resto de las islas se repite exactamente lo mismo y en la isla central yo les recomiendo todos los generadores de la isla central sea de oro de hierro de diamante ponerlo en level 1 de acuerdo aquí vamos a hacer un ejemplo vamos a poner Egg Gem Diamond y aquí abajo vamos a poner el valor 1 de acuerdo entonces la máquina ya estará encendida lo mismo aquí Egg Gem Diamond 1 de acuerdo como verán aquí se va a actualizar ya no dice Broken dice Diamante nivel 1 y así sucesivamente ustedes lo pondrán en su correspondiente mapa que estén editando yo voy a hacer una pequeña transición y cuando ya haya puesto todos los cartelitos vamos a volver bien idolo ya he configurado todos los cartelitos ustedes ya saben este mapa ya lo tendrán disponible configurado junto con el mapa biliaje y también con el mapa doble ya lo tendrán esos tres mapas totalmente configurados solo tienen que comprar el plugin una inversión excelente y agregarlo a la carpeta plugins de su plugin pack en este caso de este plugin pack o de su servidor de acuerdo eso es lo que quería decir ya tenemos todo realizado he colocado todos los carteles como verán los carteles de aquí están todos en nivel 1 porque esto esta isla es a la que tienen que intentar llegar al igual que las islas cercanas están en nivel 1 con los generadores y en estas islas la de los team está la de oro y la de diamante broken en nivel 0 de acuerdo broken es level 0 de acuerdo una vez terminado todo abrimos nuevamente el machetito y ya estamos en la parte final de lo que sería el paso 3 y enumeramos cada paso e introducimos el comando barra ews espacio toggle con doble g edit mode espacio el nombre de nuestra arena y atención aquí no se asusten le damos a enter nos quiquea y nos va a decir si ha perdido la conexión el mapa se ha guardado bien solo nos va a quiquear no se asusten podemos corroborar aquí en la consola que está todo en orden no se ha crasheado ni nada vamos a actualizar vamos a ingresar nuevamente como verán está todo absolutamente todo en orden vamos a poner ahora spawn nos vamos a dirigir al spawn a la parte central y ahora vamos a aprender el siguiente paso como crear un cartel de ingreso en nuestro caso vamos a ponerlo aquí es muy simple colocamos la palabra egg wars las mayúsculas las minúsculas no importan yo lo pongo para que sea más claro acaba el nombre de la arena que acabamos de crear en nuestro caso se llamaba colores eso es todo primera línea corchete wars corchete cerrado y luego en la segunda línea colores vamos a aceptar y como verán se ha actualizado dice el número de jugadores totales es 12 porque eran 4 islas 3 jugadores por equipo se acuerdan cuando pusimos al principio la cantidad máxima de jugadores por equipo eran 3 3 por 4 12 ahí estamos esta cabecita la van a dejar en el caso de que quieran ustedes es un muy buen gesto la verdad se valora un montón porque me ha llevado mucho tiempo aprender a configurar esto ha sido muy tedioso lo tengo que estudiar mucho y ahora por último vamos a aprender a configurar un sistema así de top puede ser en este caso es de wins nosotros vamos a aprender a ser de wins o de kills vamos a hacer un ejemplo de cada uno lo que tenemos que hacer es lo siguiente supongamos que tenemos aquí vamos a poner esto como ejemplo necesitamos solo un cartel de acuerdo bien ídolos vamos a poner el cartel aquí en la parte superior para generar la cabecita colocamos la palabra egeat cerramos corchete y abajo ponemos kills puede ser kills o si no puede ser wins con ese al final en nuestro caso vamos a poner kills como ejemplo y aquí en la posición que puede ser del 1 al número que ustedes quieran del ranking en mi caso le voy a poner 1 pero podría ser el 1 el 2 el 3 el 4 atención al número que ponemos aquí yo voy a poner el 1 le doy a aceptar y como verán se ha generado una cabecita no la vamos a borrar y ahora aquí para que se visualice la cantidad la estadística que tiene ese usuario ahí se va a reemplazar por la carita del que más ha matado el top 1 aquí pondríamos egg esta vez stats con ese al final cerramos corchetes nuevamente kills con ese al final y 1 porque corresponde a la cabecita 1 de acuerdo en este caso dice player not fun porque todavía no he jugado a ninguna partida y de esa forma se crearían lo que serían las cabecitas con los rangos ustedes lo harán como quieran más grande más chiquitito como ustedes les parezca o agregar directamente una cabecita en cada una de las esquinas eso ya es a gusto de cada uno de ustedes de acuerdo y bueno ídolos hasta aquí el video de hoy espero que no se haya hecho demasiado extenso pero le quería explicar todo todo lo que podía explicarle para que le saquen todo el jugo al plugin hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado y para vos crack que sos nuevo esta es la primera vez que ves uno de mis videos te comento la programación de mi canal es la siguiente lunes, miércoles y viernes subimos enchúlame el server enchúlame la network plugin packs mapas únicos creados por mi o por team buildcraft hd y también subimos lo que sería minecraft history mode los espero por mi canal secundario aquí en el otro del final tendrán el enlace para suscribirse subimos videos de trolleos videos de terror videos random videos en 2.0 de todo un poco para que nos conozcamos un poquito mejor su like, comentario y suscripción son un muy buen gesto de gratitud y será hasta la próxima adiosito chau chau adios suscríbete 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 comentar y darle a like suscríbete 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 comentar dale a like suscríbete